Muy buenas, seguimos con la saga Broken Sword. De nuevo, George y Nico se ven envueltos en una trama relacionada con los templarios, para desvelar los secretos del dragón durmiente. Empiezo Broken Sword 3 The Sleeping Dragon. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like, y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Receptor, mi señor. Ha comenzado. La energía se está acumulando. ¿Estáis listos para vuestra tarea? No le fallaremos, mi señor. El precio del fracaso es el Armagedón. Que Dios os acompañe. No le fallaremos, mi señor. No le fallaremos, mi señor. No le fallaremos, mi señor. ¿Tienes una novia, George? En realidad no ¿Y eso qué significa? Había una chica en París, pero no funcionó Bien hecho, tronco He oído hablar acerca de esas preciosidades francesas Se han vuelto a separar ¿Crees que estaría interesada en un viejo bosquimano australiano? Solo si eso le ayudase en su carrera Ah, con un clima así Este viejo armatoste se vuela solo ¿Y qué me dices de un clima como ese? Hay que estar ciego, ¿eh? Para no ver la tormenta Oh, menos mal que tenemos dos Dentro de un par de segundos nos estaré muriendo de todo esto Será mejor que te pongas el cinturón de seguridad, George Y entre tanto, mientras París despierta otro soleado día de calor En el sur continúa el insólito clima Marsella Veinte días de lluvia Burdeos, treinta Y por todo el mundo Desde Beijing a Nueva York Hay informes de temblores de tierra Inundaciones, tifones ¿Quién es? ¿Bernon Blier? Soy Nico Collar Eso no es Nico Llegas de pronto Dijo que era urgente No tenemos mucho tiempo Las fuentes de poder están alcanzando su cúspide Todo está en el manuscrito Mire, lo he descifrado Nadie lo había conseguido antes Me pagaron mucho dinero Pero la tierra Todos estamos en peligro Ahora quieren matarme Porque sé demasiado Como no Al borde del precipicio Estaba vivo Entonces olí el humo Iba a tener que salir rápido Con el cinturón de seguridad puesto No iba a ir a ninguna parte Desabroché el cinturón de seguridad Con cuidado Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? Había una botella de cerveza Sin abrir en el suelo del avión Nunca se sabe Cuando puede venir de bien una cerveza Vale, tenemos botella de cerveza Y el blog de notas de George Reunión con Polmondelli En su laboratorio del Congo Piloto australiano Harry Gilligan Dispuesto a llevarme a la reunión Vale El piloto está un poquito loco Pero bueno Al menos nos ha llevado un trecho Y esto La puerta había quedado muy dañada No se puede abrir El impacto del aterrizaje Había curvado el marco de la puerta Vale, sería demasiado fácil Maldición Estábamos en equilibrio En lo alto del precipicio En una situación como esta El humo era mala cosa No había manera de abrir la ventana ¡Guau! ¡Harry! ¿Qué pasa? ¡Harry! Chico Eso ha estado cerca No estábamos en absoluto a salvo Estaba en equilibrio Al borde de un precipicio Y ahora yo estaba atrapado En la mitad trasera del avión Una hebilla y una correa Mantenían el contenedor Pegado al armazón de metal La hebilla era de soldado rápido Pronto el contenedor estaba liberado Vamos a usar la caja como contrapeso Hasta aquí Ahora sí Ahora puedo entrar Era Harry Gilligan El piloto Totalmente inconsciente Al registrar a Harry Encontré un práctico abridor de botellas Era el abridor de Harry La botella de cerveza Había sobrevivido al accidente Sin un rasguño ¡Harry! ¡Harry! ¡Despierta! Darle bofetadas No iba a dar ningún resultado A ver Tenemos la botella de cerveza Y la voy a usar Con el abridor O al revés Salud colega Recuperé hace un rato Y aproveché para dormir un poco No tienes muchas ocasiones Para eso en mi trabajo ¿Cómo se te ocurre Meternos en semejante tormenta? Casi consigues matarnos Cálmate ¿Quieres? La tormenta apareció de repente Nunca había visto nada parecido ¡Qué raro! ¿A qué distancia está la pista de aterrizaje? No muy lejos Estábamos justo encima de ella Cuando nos alcanzó la tormenta Vale Hay que salir de aquí ahora ¿Estás bien, Harry? Claro, colega ¿Bebes este brebaje todo el tiempo? Sabe a sudor de ángel Te he cogido prestado tu abridor Sin problemas El avión está completamente destrozado No pasa nada Le da igual todo ¿Cómo puedes estar tan tranquilo al respecto? Lo gané en una partida de cartas Estupendo También conseguí un bidón de combustible gratis Lo cual fue una suerte ¿Y eso? No habríamos llegado hasta aquí sin él El extintor de Harry estaba peor que el propio Harry Vale, el extintor lo voy a usar con El extintor de Harry estaba peor que el propio Harry Con la ventana ¡Ah, ya vamos! Sí No, no, no Por ahí no Iba a necesitar más peso en la parte de atrás del avión Vale, a ver si Harry Si Harry se puede ir para atrás Si Harry puede ir a la parte de atrás Claro, colega Harry, necesitamos más lastre en la parte de atrás del avión Vale, George Si crees que eso ayudará Vale, ahora sí Harry, no te muevas Ya lo creo Todavía no, Harry Quédate Guau Guau Ha estado cerca No sé Podría haber sido peor ¿Ah, sí? Podría haber estado aún dentro ¿Intentas animarme, Harry? Ja, ¿sabes? No estás mal para ser un yanqui Eso me hace sentir mucho mejor Haríamos un gran equipo Podría ayudarte ahí fuera con tu trabajo Ser tu conductor Tratar con los lugareños Harry, ya te lo he dicho Solo estoy aquí para encontrarme con alguien Luego me voy A lo mejor yo conozco al tipo Lo dudo Es un tipo llamado Cholmondeli Nunca he oído hablar de él Exactamente ¿A qué se dedica? Es un científico ¿Qué clase de científico? Vive en la jungla Dice que ha inventado una máquina Que puede crear energía ilimitada Soy abogado de patentes Quiere que le escriba la patente Y todos nos haremos ricos ¿Ok? Capichi Oh, ya veo Un científico loco Ajá ¿Y te lo crees? Era Harry No quiero ser grosero, George Pero... ¿De verdad te creíste toda esa basura? Claro ¿Y te lo crees? No, pero alguna vez has vivido en Hidao Cierto ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tú guías Hidao Yo creo que se refiere a Idaho El Estado... Estados Unidos Y lo llaman Hidao Uh, cuidado Uy Déjate de tonterías, colega Supongo que la próxima vez Enviaré la ruta panorámica Sí, ya Cuando hayas acabado de divertirte Te veré en la cima Vale, nos separamos Cada uno por su lado Y lo llaman Hidao 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 Gracias por ver el video. 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 Y le estoy profundamente agradecido por ello. De todos modos, pensaba matarle desde el principio. Adiós, Mr. Cholmondeli. Y dale, no se dice Cholmondeli. Esto... Era domingo por la mañana. Llevaba tres meses de retraso con el alquiler. Y mi editor me había dado otro encargo estúpido. Una entrevista con un hacker acerca del fin del mundo. Está muerto. ¿Cuándo se hicieron así las cosas? ¿Es que nunca iba a llegar mi golpe de suerte? ¿Qué le había pasado a mi brillante carrera como periodista? Y entonces todo cambió. Eh... a ver... En el block no había mensajes. A su lado había un lápiz colgando de un trozo de cordel. Vamos a escuchar primero. Silencioso. Pero eso no quería decir que estuviese vacío. Me voy a llevar el lápiz. Antes de intentar entrar... Bueno... Va a estar cerrado, seguro. Voy a tener que salir por el balcón. Tenía que meterme en el apartamento... Para averiguar lo que estaba pasando. La puerta estaba firmemente cerrada. Qué raro. Tenía que encontrar otra manera de entrar en aquel apartamento. Por el balcón, ¿no? La ventana conducía hasta el balcón. De algún modo iba a tener que trepar por el enrejado... Para alcanzar las ventanas del apartamento. No, no se puede empujar más. No, no se puede empujar más. Ah, por arriba. Por el canalón. No, no se puede empujar más. Es raro que no se rompa. Sí, era la ventana del hacker. Vale. Voy a mirar primero antes de entrar. A través de la mugre... Pude distinguir una figura. Una figura que se parecía mucho a un cuerpo. La ventana estaba bien cerrada. Lápiz que tenemos. La tarjeta de prensa de Nico. Mi tarjeta de prensa. Nunca me gustó esa foto. El bloqueo de notas. Vernon Blier, 8 de la mañana. Disparos en el apartamento de Vernon. Pinta labios. Una chica moderna no debería ir a ninguna parte sin su lápiz de labios. Y un lápiz. Era el lápiz que había cogido prestado en el vestíbulo del edificio de Vernon. Vale, ¿puedo usar el lápiz para algo? Ahora mismo no. No. Puedo saltar. Sabía que trepar por los balcones era una locura. Pero la historia me tenía enganchada y no iba a dejarla escapar. La ventana estaba entreabierta. Pero con el pestillo bajado no iba a pasar. Ah, ahí está. Por eso tengo el lápiz. Demasiado estrecho incluso para mis dedos. Estaba bastante oscuro, pero podía distinguir la forma de una cama. Cerrado. Había un hueco, pero el pestillo hacía que siguiese cerrada. Vale, por eso hay que usar el lápiz aquí. No tenía motivos para hacer eso. ¿Cómo que no? Usando el lápiz. Con el... Ah, no. O será usando la tarjeta de prensa. Es verdad. Una tarjeta de prensa te permite entrar en cualquier parte. Solo un pequeño meneo entre la puerta y el cerrojo y el pestillo se levantó. ¡Allá vamos! Antes de ir a ver el cuerpo... Quienquiera que quitase el polvo por aquí, nunca se preocupó de limpiar detrás de la televisión. El armario estaba lleno de ropa sin lavar. ¡Qué asco! Un póster del Broken Sword. Habían dejado un viejo monitor en la esquina. Voy a escuchar primero. No podía oír nada. Vale. Creo que no hay nadie. La puerta conducía al resto del apartamento. El tipo estaba claramente muerto. El 4 era un bonito detalle. Otro original de Steve Jobs. Debía estar muerto antes incluso de caer al suelo, lo que descartaba la RCP, gracias a Dios. No me apetecía hacerle el boca a boca a alguien con ese acné y esos dientes. Sabía que tenía que registrar el cuerpo. Todavía estaba caliente. Todo lo que pude encontrar fue su tarjeta de visita. Bernon Blier, técnico de software. Sí, era el chiflado adicto a los ordenadores con el que tenía que encontrarme. Quizá no estaba tan chiflado, después de todo. Vale. Tarjeta de visita de Bernon. Es la tarjeta que había encontrado en el tipo muerto. Su número de teléfono era el 0123748019. Algo brillante captó mi atención. Era el casquillo de bala que había usado la asesina. Me lo quedé. Necesitaba cualquier pista que pudiese encontrar. Y la policía se queda sin pruebas, ¿no? ¿Quién necesita adornos cuando se tiene una televisión? Está modificando la escena de un crimen. La podrían meter en la cárcel por eso, ¿eh? El ordenador estaba arruinado. Alguien se había llevado el disco duro apresuradamente. A ver, ¿se puede agachar? Era toda una colección de carpetas. El ordenador estaba seriamente dañado. Apártate de esas puertas. Por aquí, donde pueda verte. Vale, lo que tú digas. Hace mucho que esperaba una oportunidad como esta. ¿Así que nos hemos encontrado antes? Oh, sí. ¿De veras? Obviamente, no me causaste una gran impresión la primera vez. No cerrás tan listilla cuando te haya matado. Se acabó el tiempo. ¡Ah! Oh, qué velocidad. No me ha dado tiempo. Se supone que tengo que coger la sartén. Pero vamos, no me ha dado más que... medio segundo. Apártate de esas puertas. Por aquí, donde pueda verte. Vale, lo que tú digas. Hace mucho que esperaba una oportunidad como esta. ¿Así que nos hemos encontrado antes? Oh, sí. ¿De veras? Obviamente, no me causaste una gran impresión la primera vez. No cerrás tan listilla cuando te haya matado. Se acabó el tiempo. Esta vez no vas a detenernos. Nunca olvide una caja. ¿Cómo es que había olvidado la suya? Oh, oh. Oh. Maldición. Vuelve aquí, sabandija. ¿Eso es el cielo? Ah, es que ha salido por el balcón. ¿Dónde se había metido? Vale, antes de seguirla no creo que... Era la puerta de la cocina. No creo que la alcance. Ha ido en coche. No podía oír nada. Tuve suerte de que la sartén desviase esas balas. La puerta del frigorífico acababa de salvarme la vida. Alguien había tirado un extracto bancario. Me lo llevo. Alguien había tirado un extracto bancario. Vale, pero lo ha... Ah, sí. Informe del banco. Según el extracto bancario, Bernon Blier andaba corto de fondos. Tal vez por eso había planeado vender su historia. Vale, a ver, vamos a escuchar el contestador. El número de teléfono era el 01-23-74-8019. Había una luz parpadeando. Señal de que habían dejado un mensaje en el contestador. Quizá hubiese una pista en el contestador. Tiene tres mensajes nuevos. Bernon, cariño, soy mami. Ya no sé qué hacer. He lavado tus pantalones tres veces a cien grados. Y esa mancha sigue sin salir. Más que mayonesa, parece cemento. De todos modos, la ropa ya está planchada. Odio estas máquinas. Au revoir. Dimanche. Aquí Nico Colar, de la Liberté. Llamo para avisarle que iré a eso de las 8, como acordamos. Adiós. Bernon, soy Beatrice. Buena suerte con la reportera. Te estaré esperando luego en los jardines. Te quiero, Pichurri. ¿Pichurri? En los jardines, vale. En los jardines serán los que hemos visto ahora desde... Desde el balcón. A ver, ¿cuál es correr? Ah, sí. Aquí hay una tabla. La alfombra era barata y desagradable. Hay una tabla suelta ahí. Levanté la alfombra. Una de las tablas del suelo estaba suelta. La alfombra había estado cubriendo una tabla suelta. Levanté fácilmente la tabla. En el espacio de debajo, había una pequeña caja fuerte. Bajo la tabla, había una pequeña caja fuerte con una cerradura electrónica. Vale, ¿qué quieres usar? ¿El número de teléfono para intentar abrir la caja fuerte? Quizá el número de teléfono coincidiese con la combinación. Pero no fue el caso. ¿Y el informe del banco? Tal vez la combinación fuese la misma que el número del extracto. Pero esa pequeña esperanza se desvaneció tan pronto... Tampoco. ...que me produje los números. Maldición. Vale, pues necesitamos el número... El número de la caja fuerte. El ordenador estaba arruinado. No había nada más que encontrar en su cuerpo. ¿Quién necesita adornos cuando se tiene una televisión? A ver, pero aquí ya lo he mirado todo. Habían dejado un viejo monitor en la esquina. Vale, es que no veo nada No creo que haya nada más, ¿no? La papelera no contenía ninguna pista Vale, yo creo que la novia va a saber la combinación Ah, el baño El lavabo estaba sorprendentemente limpio Siempre soñé que habría hombres ahí fuera capaces de limpiar el retrete Pero este no era uno de ellos Algunas cosas no hace falta examinarlas Vale, lo que quiero es salir Salir de... Del apartamento, al pasillo Vimos antes que había una mujer ¿Dónde está la salida de este...? ¿Aquí? Este es el baño, ¿verdad? Este es el baño Aquí no hay una puerta, ¿no? La puerta estaba firmemente cerrada Esta es la puerta Vale, vimos antes que había una mujer... El baño no Y había una mujer mirando a él Sería la vecina Quiero intentar hablar con ella ¿Por qué no se va No, ya no puedo volver Ah, no puedo volver, vale Pues voy a ir a hablar con la novia ¿Dónde está? ¿Cómo me despista la... aquí, las cámaras? Era el típico cubo de basura Ante la duda, busca entre la basura ¿Algo? Pero no había nada de interés No Tenía que ver alguna pista por ahí, en alguna parte Pero aquí no Era el típico cubo de basura No, eso no Quiero el periódico No era más que una vieja página de periódico Pero nunca se sabe lo que puede venirte bien Vale, me lo llevo La puerta de madera parecía muy sólida La puerta estaba cerrada ¿Para qué sirve la puerta? ¿Esto? Había una peluca oscura en el suelo ¿Qué tenemos aquí? Era una peluca Y de las caras además Pero lo más importante Era una copia exacta de mi propio peinado Sí, en la peluca de la asesina La etiqueta de dentro había sido arrancada La asesina había cubierto sus huellas Casi todas Dentro había unos pocos cabellos de pelo rubio Así que la mujer que busco es rubia No moró Vale, vale Vale, pero eso no nos dice mucho El periódico Era la portada de un viejo periódico El periódico contaba más historias Acerca del extraño clima por todo el mundo Era el casquillo de una de las balas Que disparó la mujer Supuse que sería de ayuda De algún modo Nada más Nada más Vale, ¿puedo salir ahora? La puerta estaba cerrada No Por aquí Consideré abandonar el lugar El apartamento de Nico Pero decidí quedarme Ahora bien, por ahora no Esta será la mujer No, esta es policía La puerta conducía a los jardines Vale, será aquella que está allá al fondo Voy a hablar con la policía Que si está aquí es por algo La mujer era una guardia de tráfico Tal vez hubiese visto algo El coche con el que se iba la asesina ¿Bonjour? Sí Tal vez pueda ayudarme Lo dudo Y de todos modos estoy de servicio Es una mañana muy tranquila Es domingo ¿Qué esperaba? Mujer rubia ¿Ha visto antes pasar corriendo a una mujer rubia? Tal vez sí Tal vez no Necesito encontrarla Es importante Seguro que lo es Ha matado a un hombre en los apartamentos de allí ¡Qué dramático! Lo fue para el tipo al que mató No se lo cree ¿No conocerá tal vez A un joven programador de ordenadores Llamado Bernun? ¿El tipo que se hizo matar? No fue exactamente por elección suya ¿Sabe? Considero el sarcasmo Como una forma de ingenio Particularmente baja, madame Eche un vistazo a esta peluca Muy interesante Dentro de lo que cabe La he encontrado Vaya Es usted un lince, ¿no? Pertenecía a la asesina La mujer que la llevaba Acaba de matar a alguien ¡Fascinante! Y el hombre que ha aparcado aquí Acaba de ganarse una multa Por favor, madame Hablo en serio Échele un vistazo a esto Interesante 12 milímetros Y disparada recientemente Exacto Pero, ¿cómo es que sabe acerca de... ¿Armas de fuego? Digamos simplemente que no siempre he sido guardia de tráfico ¿Qué más puede contarme sobre ello? Por la cabeza del casquillo Diría que se fabricó en Praga Y el arma... Una magno nueva, si no me equivoco ¿Puede deducir todo eso solo por el casquillo? Solo hay que saber dónde mirar Proviene de la pistola de la mujer que intentó matarme Esta no es una pistola barata cualquiera Me parece que está tratando con asesinos profesionales ¿Puede ayudarme? Dispare Solo es una pequeña broma Vale, ahora sí me va a hacer caso Mujer rubia ¿Ha visto antes pasar corriendo a una mujer rubia? Sí, más o menos de su estatura Buena complexión, fibrosa Talla de pie tres o quizá cuatro Y según creo, no era francesa Es asombroso No, no es asombroso Solo es buen entrenamiento ¿Entrenamiento? Lo siento No tengo libertad para contarle nada más Acerca de esta peluca Pertenecía a la asesina Así que realmente está usted relacionada con el tiroteo Eso es Y necesito toda la ayuda que pueda obtener Pah, y eso que prueba Cualquier idiota puede hacerse con un carnet falso Cierto Pero solo un auténtico idiota Se haría pasar por reportero de mi periódico Es verdad Gracias por su ayuda Adiós Vale Vamos a entrar Ah, no creo que haya nada aquí, ¿no? Son Son cagadas de perros Aquí hay una Aquí hay otra Creo que esta es otra Si la piso dirá algo No, no dice nada Vale, esta tiene que ser la novia del informático Beatriz esperaba a su novio sentada en los jardines Una de las cosas buenas de ser un gótico Es que no tienes que cambiarte para ir de luto Buongior, mademoiselle Buongior ¿Es usted Beatriz? ¿Cómo sabe mi nombre? Soy Nicole Collard Vernon iba a encontrarse con usted Eso es Se suponía que vendría luego ¿Dónde está? Lo siento Vernon está... no va a venir ¿Qué ha pasado? ¿Ha visto a una mujer gubia hace un rato? No lo sé Hábleme de Vernon Estoy buscando a una mujer que llevaba esta peluca No me importan las pelucas Solo quiero saber qué pasa con Vernon Vale, si se lo digo No creo que me siga contando nada Pensé en enseñarle el casquillo de bala Pero mejor no Decidí que aquello tendría poco tacto Vale, pues le va a decir que está muerto, supongo Hablar con un gótico sobre la muerte Era como estar en una película de vampiros Beatriz, me temo que tengo malas noticias Es Vernon ¿Verdad? Está muerto ¿Qué? Lo siento No, está mintiendo No la creo Ah, vale ¿De qué ha servido esto? Por ahí no puedo salir No hay nada nuevo Gracias por su ayuda Adiós Consideré abandonar el lugar Pero no No, no, todavía no Pero decidí quedarme ¿Y esto? La puerta parecía bien hecha Una puerta así al azar Nada salvo el silencio tras la puerta Simplemente otra puerta cerrada Claro La puerta estaba cerrada con firmeza y no se abría La puerta estaba cerrada con firmeza y no se abría A ver este Las ropas del chico gritaban skater Por si no captábamos el mensaje Llevaba un monopatín consigo Hola Vaya, hola preciosa ¿Estás buscando algo? Tal vez Has venido al lugar adecuado Lugar adecuado y el tipo adecuado, ¿no? Yo también lo veo así ¿Has estado por aquí hace un rato? Oh, llevo mucho por aquí Ah, eso está bien Soy reportera Quisiera hacerte unas pocas preguntas ¿Has visto pasar corriendo a una mujer rubia? No he visto correr a ninguna mujer La mayoría de las pibas tienden a pararse cuando ven cómo manejo la tabla Deberías buscarte un nuevo fotógrafo, Encanto Oh, ¿eso piensas? Pásate por mi estudio un día de estos Echa un vistazo a esta peluca Ya, está bien Pero no es mi estilo La mujer que llevaba esto acaba de matar a alguien No la culpo Yo también querría matar a alguien si tuviese que llevar una peluca como esa ¿Conoces a un tipo llamado Bernon? ¿El programador? Sí Es guay Suele ir al parque con su novia Me temo que lo han matado Le dispararon Oh, tío, qué mal Pero es normal En un barrio como este solo los valientes sobreviven ¿Has visto un casquillo de bala antes? Claro ¿Es de una pistola de verdad? No me impresiona Pues a otro le impresionó mucho ¿Y dónde está tu banda? ¿Cómo? Un tiagón como tú seguro que tiene una banda, ¿no? Oh, claro, seguro Yo... tengo dos ¡Guau! ¿Y qué me dices de ti? ¿Tienes una banda? Oh, claro Pero me gusta llevarla en secreto Te entiendo Me encantaría quedarme contigo Pero... Tengo trabajo que hacer Lo que fácil vino, fácil se va Nos vemos, baby Alistia tampoco me ha dicho nada Simplemente otra puerta cerrada Consideré abandonar el lugar Pero decidí quedarme Falta... Falta la combinación de la caja fuerte La anciana parecía que pudiese estar ahí todo el día Bonjour, madame Bonjour Se lo aseguro Estoy harta de este trabajo Un día tras otro La misma rutina Entonces, ¿por qué no lo deja? ¿Dejarlo? ¿Quién se cree que es para decirme que deje mi trabajo? Pensé que... Sí, ya sé Pensé que era demasiado buena para alguien como yo No, en absoluto No quise decir... Una vez fui bailarina, ¿sabe? En el Moulin Rouge Así que un respeto Eso es estupendo Por supuesto Alphonse no podía tolerarlo No voy a dejar que vayas enseñándole las bragas a medio parís, dijo Búscate un trabajo de verdad Y así lo hice Un genuino hombre liberal Erra un ángel y no toleraré que se hable mal de él Esta peluca pertenece a alguien que estoy buscando Muy bonita En el Moulin Rouge Siempre teníamos pelucas bellísimas ¿Ha visto a alguien llevando esta peluca? No Era una bailarina Algo mucho peor ¡Pah! Una corrista, entonces ¿Conoce a un joven llamado Bernon? Prefiero no saber lo que está insinuando Soy una mujer casada Por supuesto Entre usted y yo En mis días de bailarina Las cosas serán muy diferentes ¿Por casualidad ¿Ha visto a una joven rubia? Ciertamente Una de experto flacucho Como usted Gracias ¿Por dónde se fue? Se subió a un coche deportivo Y se marchó ¿Podría decirme el modelo del coche? ¿Por quién me toma? Por una especie de mecánico Tendrá que preguntarle a otro A todos nos pasa No se puede hacer nada ¿Qué quiere decir? Mira la foto Su belleza ya pasó Justo lo que a una chica le gusta oír Solo una cosa ¿Su marido, Alphonse, está por aquí? No Pensé que quizá habría visto algo Es poco probable ¿Por qué? Me dejó hace 20 años Se fugó ¿Con una corrista? Asombroso ¿Cómo lo ha sabido? Una intuición Gracias por su ayuda Adiós Au revoir Vale Quizá la policía Pueda saber O pueda haber visto El El coche deportivo Vale, a ver Si puedo hablar Con la Aquí nada ¿Verdad? Si puedo hablar Con la vecina Podía oír la televisión A lo mejor Había alguien No respondían O no podían oírme O no querían hacerlo La puerta estaba cerrada Vale, no me oyen Por el ruido de la televisión Vale, al otro lado No puedo No, no se puede ir Al otro lado A ver la policía Si me dice algo del coche Si no Bueno A lo mejor Ahora parece Vaya Hola preciosa Bonita tabla No es solo la tabla Es lo que haces con ella Eso he oído Si Ve, ahora parece Preguntarle sobre el coche deportivo No te sonará Haber visto antes Un coche deportivo Por la zona ¿Te refieres al Jaguar E-Type rojo? Si ¿Cómo es que te fijaste? Solía tener uno parecido Tal vez recuerdes Su número de matrícula Solo hay unos números Que me interesen Y no son tallas de zapatos Precisamente Gracias de todos modos Espero que cojas a la asesina Lo haré Vale, sabemos ya ¿Qué modelo de coche es? A ver La policía La policía Para decirle Si le ha puesto una multa A ese coche ¿Bonjour? Si ¿Vio el Jaguar E-Type que estaba antes por esta zona? Si, lo vi Creo que pertenecía a la asesina Y dicen que el crimen no para ¿Qué puede contarme de él? Estaba mal aparcado Le puse una multa Genial ¿Tiene el número de matrícula? Aquí está 451-CAC-75 Merci ¿Puede decirme alguna cosa más acerca del coche? Mmm, pues mire Había algún tipo de máscara en el asiento del pasajero ¿Máscara? ¿Quiere decir... ¿Como las máscaras de los niños? No Una máscara antigua del tipo que se lleva en el teatro Merci, madame Ha sido de gran ayuda No es más que una cortesía de un profesional a otro Por supuesto Parece que la policía está de camino Le agradecería que no comentase con nadie la conversación que hemos tenido ¿Me entiende? Por supuesto No quería arruinar su tapadera Exactamente Por cierto ¿Para quién trabaja realmente? ¿Puedo confiar en usted? Pues claro Algún día, los aliens nos invadirán Nos estamos preparando para combatirlos ¿Puede unirse a nosotros si lo desea? Eso es... Muy amable por su parte Pero ahora tengo que irme Au revoir ¿Qué está pasando? Ha habido un asesinato Estamos interrogando a todo el mundo ¿Cuál es su nombre? Nicole Collar Bien, es ella Venga con nosotros, por favor La van a acusar a ella de asesinato ¿Y esta es? Vamos Hable Nicole Collar Ajá La mujer con la que iba a reunirse Creo que será dura de pelear, señor ¿Quiere que le afloje un poco la lengua? Aún no Su identificación, por favor Mi tarjeta de prensa Un periodista Típico ¿Tiene algo contra los periodistas? Solo contra la variedad mentirosa, incordiante y metomen todo Pues entonces estoy en problemas Es la asesina, monsieur Enciérrala antes de que nos mate a todos Contrálese, madame Aquí se está llevando a cabo una investigación Y nos estamos llevando también ¿De qué conocía a la víctima? Contactó conmigo por mi periódico Quería que nos reuniésemos ¿Por qué? Alguna sandez sobre el fin del mundo ¿Por qué lo mató? No lo hice Pero admite que estaba aquí Ya estaba muerto cuando llegué Irrumpí por la ventana del dormitorio La asesina todavía estaba aquí ¿Y? Luchamos allí, en la cocina Luego huyó bajando por la salida de incendios y la perdí Hmm Ciertamente hay signos de un forzajeo ¿Inspector? Oui A ver, ¿qué le digo? Le digo Tendría que decir solo todo Pero lo que quiero es que A veces en los juegos Uno de estos Corta la conversación Y no quiero que ocurra eso Quiero que eso sea el último Entonces quiero hablar primero, por ejemplo, de Nico ¿Cómo ha sabido que Bernoni va a reunirse conmigo? Por su mensaje en el contestador Vale, lo siguiente La peluca Esta es la peluca que llevaba la asesina Me la quedaré como prueba ¿Dónde la encontró? Sobre el muro que hay detrás del apartamento Oh, ya veo Qué terrible Es un montaje para culparla Correcto, inspector Es la asesina La vi con mis propios ojos ¿Tiene alguna idea de por qué le mataron? Ninguna, en absoluto Quizá fue para evitar que hablase conmigo No todo el mundo valora tanto a los periodistas, mademoiselle La mujer con la que peleé era en realidad rubia La vecina dijo que tenía el pelo oscuro Ya le he dado la peluca Para lo que sirve Tengo la matrícula del coche en el que escapó la asesina Vaya, ofrece usted mucha ayuda ¿Está segura de que es periodista? ¿Quiere la matrícula o no? Muy bien 451-CAC-75 Gracias ¿Puedo irme ya? No deje que se escape Las pruebas son bastante claras La voy a poner bajo arresto, mamacel colar Oficial, llévesela Será un placer, señor Volvemos con George ¿Eh? ¿Puede oírme? ¿Puede hablar? ¿Quién es usted? ¡Jum! ¿Sí? ¡Compinche! De acuerdo, soy tu compinche ¡Peligro! ¿Qué? El mundo Está en peligro Su sarro ¿Quién es su sarro? Solo unos segundos más y me podría haber contado tanto Pobre hombre Fuese quien fuese Estaba bien muerto Este era el tipo de trabajo que podía hacer con los ojos cerrados De hecho, es así como normalmente lo hacía Todo lo que encontré fue su carnet de identidad Cholmondeli Cholmondeli El tipo con el que se supone que iba a encontrarme No iba a hacer eso El carnet de identidad El carnet de identidad pertenecía al inventor muerto Cholmondeli Vamos a ver, aquí hay una puerta Era como una omega gigante Y en el centro una especie de ranura Habrá que colocar algo, ¿no? La mesa de trabajo estaba hecha un desastre Pero no había volado desde el otro extremo del mundo Para criticar los hábitos de limpieza de nadie Entre la basura había una postal Venía desde Inglaterra De un lugar llamado Glastonbury Estaba firmada por un tal Bruno La mesa de trabajo estaba hecha un desastre La mesa de trabajo estaba hecha un desastre ¿Por qué me dices recoger? Si ya lo he hecho En un segundo vistazo encontré una lupa Ah, la lupa De repente me acordé cuando tenía cinco años Allá en California Prendiéndole fuego al sombrero de mi padre ¿Alguna? No había nada más de interés Nada más Tenemos la lupa Y tenemos La tarjeta La postal mostraba una foto De una pintoresca aldea inglesa Por detrás había un mensaje He tenido que abandonar París apresuradamente Te sugiero que hagas lo mismo Susarro va a por ti Tu amigo Bruno El matasellos mostraba Que había sido enviada Desde un lugar llamado Glastonbury Vale Un par de cajas de empaquetado Obviamente alguien tenía prisa por irse Las habían empaquetado apresuradamente No había nada dentro que me fuese de utilidad Pero sí que puedo arrastrar esta caja Por ejemplo Fantástico Una puerta sin picaporte No podía imaginar Cómo abrir la puerta El viejo truco de la placa de presión Y tan viejo Algo más por aquí Ciertamente no parecía cómoda Ahora no era el momento De echarse una siesta No pasó nada No Porque falta algo Falta la llave Había algún tipo de casilla En la pared Y en el centro Había un agujero Vale Para colocar una antorcha Lo típico, ¿no? O una palanca Cilindros de gas Los cilindros estaban conectados A la máquina del inventor ¡Guau! Así que aquel tipo De hecho Ya la había construido Me pregunté Si podría hacerla funcionar La máquina borboteó Como un motor sediento De combustible La palanca estaba conectada De algún modo A los cilindros de gas Todo lo que toca a George Se lo carga Había atraído La atención de alguien La cuestión era ¿Se trataba De alguien bueno O malo? Totalmente arruinada Ahora estaba Irremediablemente rota Vale ¿Puedo subir por ahí? Ahí está Vale Creo que ya sé por qué Me quedo con la palanca Creo que ya veo Cómo va esto ¿Qué hay aquí? Las ventanas Eran demasiado pequeñas Para escapar por ellas Algo me decía Que este no era El equipo local De baloncesto Mis queridos amigos Tranquilizaos Tranquilizaos Vuestro miedo Vuestro miedo irracional Hacia el templo Está empezando A ser agotador No es por el templo Mesías Es por los dioses En su interior Les ha enfurecido Este es un lugar maligno Todos moriremos aquí Vaya muchacho Nos ha salido profeta Cuanto antes Inspeccionáis Los restos del avión Antes podremos irlos Sí Mesías Susarro Susarro Vale Así que este era Susarro Me imagino Que la palanca Lo que hace Es dejar la puerta abierta Metí el dedo En el agujero Hombre no No pasó nada La barra Parecía tener El tamaño adecuado Para encajar En el agujero Genial Encaja A ver Si quito Ahí está No se cierra Ahora puedo llevarme Me llevo el Hasta aquí No Aún no Hacia atrás Llevo la caja Hasta allí Y ya me puedo ir Va Soscar Traarmar Están Niño Even Por el rabillo del ojo reconocí una figura familiar Y lo otro no se entera Y lo había conseguido después de todo Era una estatua esculpida en piedra La parte de atrás había sido ahuecada Dentro estaban los restos de un fuego Vale, yo tengo a la lupa La lupa para encender el fuego La madera ahumeó un poco, pero no llegó a prender No, vale, falta algo más ¿Qué le puedo soltar aquí? ¿La postal? No tenía razones para intentar eso No Aquello no estaba bien No, no estaba bien, vale Pues no sé qué charles El blog no... No, el blog no se puede usar La postal mostraba una foto de una pintoresca aldea inglesa Por detrás había un mensaje He tenido que abandonar París apresuradamente Te sugiero que hagas lo mismo Susarro va a por ti Tu amigo, Bruno El matasellos mostraba que había sido enviada desde un lugar... No se puede cortar Vale, la botella de cerveza... No había motivo para intentar eso Vale, pues necesito algo ¿Qué puede haber por aquí? Y bajar no puedo bajar Porque me pilla en verdad Le habrá faltado algo De la otra habitación El carné de identidad pertenecía al inventor muerto Chol Mondelli Quizá me ha faltado llevarme algo No, 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 no Ah, ahí hay algo Había un nido de pájaro en lo alto de un pequeño saliente Esto es lo que se va ya Alcanzarlo No podía alcanzarlo ¿Qué puedo usar para...? Eso no funcionaría La palanca Ya no necesito... Tener la puerta abierta Así que me podría llevar la palanca Extraje la barra del agujero de la pared Y con esto me llevo el nido, ¿verdad? Esa era la solución Ahora sí Ahora sí Vale, ahora usamos el nido Esto sería mi encendedor Ahora sí la lupa Mira, el mal Está aquí ¡No, no, no, no! George, deprisa, por aquí Imbéciles, es un truco Volved aquí ahora mismo Ah, corre Matadlos Vamos, Harry Tenemos que salir de aquí Ya me lo sé Mientras el lunático australiano me salvaba la vida Había una cosa de la que estaba seguro No iba a volver a la oficina de Hidao Ya había tenido suficientes patentes No, lo que haría es ir a Inglaterra A encontrar al misterioso Bruno Glastonbury, Inglaterra Hogar de más leyendas y sandeces místicas De las que puedas remover con una varita Se supone que José de Arimatea Viajó hasta aquí desde Tierra Santa Y no lo hizo para comprar un cristal caro En algún lugar de toda esta chorrada New Age Había un tipo llamado Bruno E iba a encontrarlo A ver Hola, ¿hay alguien en casa? Tendré que ir llamando a todas las puertas, ¿verdad? Tiene que haber algo diferente Aquí, por ejemplo Esto parece La tienda o algo así Vale, no sé por qué he entrado aquí Pero ya que estoy aquí y se puede entrar Será por algo Era el tipo de libros que se sientan y te miran con el ceño fruncido Echar las runas Los auténticos fragmentos Eldown Karnaki, el buscador de fantasmas Hasta el aire parecía enfriarse cerca de ellos No quería ninguno de aquellos libros No era mi idea de lectura para las vacaciones No, al menos no por ahora El puesto contenía postales Fotos de sitios bonitos de la zona Lo habitual Y de repente, ahí estaba Una pila de postales iguales a las que había encontrado en el Congo Estaba en el buen camino No había venido aquí a mandar postales Vale, tendré que preguntarle al vendedor Si recuerda a alguien que comprara esa postal Avalon Encantado Poemas de una era mística Esto parecía un petardo Ah, has encontrado mi pequeña ouvre Sí, supongo que para ser una ouvre es bastante pequeña ¿Qué quieres decir? Es un libro de poesía Podría ser de cualquier tamaño Bonita portada Gracias De hecho, la elegí yo Me publico a mí mismo Los grandes editores no entienden de espiritualidad ¿Y estas monedas? José de Arimatea José de Arimatea trajo aquí el santo grial Arturo y Ginebra fueron enterrados aquí Y por supuesto San Miguel derrotó al dragón en el Thor Cada moneda de plata Conmemora un acontecimiento de la historia de Glastonbury ¿Historia? A mí me suena más bien a folclore ¿Dices que son de plata? Bueno, bañadas en plata Tengo un buen amigo que las hace para mí En el mostrador había copias del librito de poesía Con monedas en las portadas Mi sangre rugía atronadora Mi oscura morgana Mi morgana La tía vibrante Rayos carmesíes encendiendo mi sangre Mi oscura morgana ¿Qué te parece? Muy bueno Sí, estoy bastante satisfecho El tipo parecía el hippie más tenso del mundo Hola, mi nombre es George Stobart Bienvenido a la Hada Cósmica Soy Tristram Hillage, el propietario ¿Puedo ayudarte? Eso espero A ver, ¿qué le preguntamos? Thor de Glastonbury Imagino que Glastonbury es un lugar bastante místico Casi demasiado místico José de Arimatea viajó hasta aquí ¿Sí? La leyenda del rey Arturo, Ginebra y Excalibur Acaba aquí ¡Guau! Y el Thor, esa gran colina Es la entrada a Avalon La tierra de las hadas También tenemos círculos en los sembrados Avistamientos de ovnis ¿Eso es todo? Y luego los fantasmas Canes del infierno Luces espectrales Vale, vale Ya es bastante místico Vale, creo que vamos a tener que ir al Thor A ver, le voy a preguntar sobre la postal ¿Vendes estas postales? Sí Es uno de nuestros bestsellers exclusivos ¿No se las suministras a otras tiendas? No Eso es lo que significa exclusivo ¿De veras? Eso no lo sabía Evidentemente ¿De qué otra forma puedo iluminar tu senda? ¿Te suena de algo el nombre de Bruno? Bruno Bruno No, creo que no ¿De verdad? Sí, de verdad ¿Estás seguro? Por supuesto que estoy seguro Ni siquiera me he encontrado nunca con nadie llamado Bruno Pareces muy convencido Su tono hizo que sospechara de él inmediatamente Sí, está mintiendo A ver ¿Qué más? Bueno, lo de Bruno lo voy a dejar para el final ¿Cómo va el negocio? Bastante bien, la verdad Parece un poco vacío Te has perdido la hora punta De todos modos ¿Qué tipo de gente compra en un sitio como este? Gente de mente abierta ¿Tú tienes la mente abierta a nuevas posibilidades? Oh, constantemente Después de las cosas que había visto Sería un tonto de no hacerlo La tarjeta de identidad De Cholmondelli ¿Por qué le voy a enseñar eso a este hombre? ¿Has visto alguna vez al tipo de esta tarjeta? No, no la he visto Vale Preguntémosle por Bruno a ver si le sacamos Sabemos que miente A ver si podemos hacer que nos diga ¿Dónde está? Algo dice que no estás al nivel ¿Quién es Bruno? ¿Dónde puedo encontrarle? No sé de quién estás hablando Ahora sal de mi tienda Pelmazo Oh, saldré Después de que hayas contestado algunas preguntas Oh, Dios No serás un inspector de impuestos, ¿no? Diablos, no Puede que sea abogado Pero todavía me quedan algunos retazos de orgullo ¿Me vas a decir quién es Bruno o no? No No lo olvides Estás tratando con un abogado Un abogado americano No creo que eso impresione a nuestro agente de policía local Este tipo iba a ser más duro de pelar de lo que pensaba Vale, ¿y esto qué sonidos? Hey, ahí arriba hay alguien Tonterías Es el edificio que es viejo Debes pensar que soy muy idiota Bruno está ahí arriba No, no lo está Vale, ¿puedes preguntar otra vez? Te daré una última oportunidad para confesar ¡Piérdete! No llegaba a ninguna parte Es por esto que estaba en patente Si no en derecho penal Vale, así no Las pociones perfectas de la señorita Granger Pociones de amor Pociones para ganar dinero Pociones para ser más alto No quería el cuadro No quería el cuadro De los símbolos cabalísticos No quería el cuadro Los clientes no pueden ir arriba Ya Vale Puede ser que haya que distraerlo Para que no me vea subir O puede ser que haya que subir Por otro lado No creo que pueda entrar en ninguna puerta de estas, ¿no? El sitio parecía vacío Y esto terminará por aquí Ah, ¿y esto? No Hola, soy... No me lo digas Soy Madame Sassy Lo sé todo Lo veo todo Siéntate Vienes de muy lejos Ah, claro Como si no se me notase mi acento Has venido buscando la verdad Otra obviedad Quizá pueda iluminar tu oscuridad Claro Encienda una luz Está un poco oscuro aquí dentro Vale Le preguntamos por un hombre Que no sé quién es Por Tristam Que es el dueño de la otra tienda Por ella misma O por la postal Empecemos preguntándole Por ella misma ¿Cuánto tiempo ha vivido en Glastonbury? Muchos años El Thor Genera ondas de energía positiva E ingresos turísticos Una chica no puede vivir Solo de buenas vibraciones, ¿eh? Vale Ahora Por Tristam ¿Qué sabe de esa tienda? El Hada Cósmica Venden velas Incienso Pero el propietario Tristram Hillage Está muy alterado Hay ansiedad en su aura Tiene su karma en un brete, ¿eh? Solo trataba de animar un poco el ambiente ¿Qué dice este hombre? ¿Y qué me dice del tipo Que está paseando calle arriba Y calle... Ah, jo Vale Su aura brilla roja de furia Entonces hace juego con su nariz Está perdiendo algo que ama Pero no puede hacer nada para evitarlo Todos tenemos que renunciar a veces Vale, lo he visto Es el que está arriba en la calle La tarjeta postal ¿Reconoce esta postal? Es el Thor Las venden en el Hada Cósmica Sí, la compraron allí Pero necesito saber acerca del que la envió Dámela ¿Cómo? ¿Por qué? A veces hay... Rastros psíquicos Ay... Quizá pueda leer los rastros dejados por este Bruno Cuando la escribió No nos olvidamos de algo Eh... Por favor Tienes que poner plata en mi mano Oh, claro Seguro A ver, mi tarjeta de crédito tiene que estar por aquí No acepto tarjetas de crédito Creo que tengo algunos euros No acepto euros ¿Qué tal unos doblones? Lingotes de oro Un bala de trueque Es solo plata lo que acepto Pues nada Quiere plata A lo mejor podemos conseguir alguna de esas monedas que no comento A ver Aquí hay dos personas El este Había un tipo fuera del bar Parecía que hubiese sido rechazado de una audición para Nuestro hombre en la Habana Hola, mi nombre es Stobart George Stobart Qué fascinante ¿Con dos T's y dos B's? Le sorprendería saber cuánta gente piensa que es Stobart Nada me sorprende estos días Y Monomara ¿Eres irlandés? No, soy de Hawái De los Omaras de Maui No eres de Hawái No, no lo soy He mentido Muy astuto por su parte al darse cuenta Claramente tiene un proceso cognoscitivo lúcido y altamente racional ¿Y qué es lo que quiere, Mr. Stobart? Se parece a MacGyver ¿Contemplando las vistas? Estoy investigando ¿A la salida de un pub? Estoy investigando la prontitud con la que abre este sitio En una sociedad civilizada Un hombre debería poder echar un trago a esta hora Son las 10 de la mañana Precisamente No puede ser que necesites un trago con tanta urgencia ¿O sí? Es una cuestión complicada Discutámosla ante una cerveza Es demasiado pronto para mí Muy sabio Yo estaré consumido antes de tiempo con mi hígado devorado por la cirrosis Consumido y devorado Ah, bueno Así que, ¿a qué te dedicas? Buenos días, soy I Monomara Y hoy estoy en la encantadora ciudad de Glastonbury Lo siento, no tengo ni idea de lo que estás hablando Por supuesto que no la tiene Oye, espera un minuto Estoy aquí como profesional irlandés de los medios Investigando para mi nuevo programa de la BBC ¿Estás preparando un show de televisión? Bingo Se ha ganado un terroncillo de azúcar Visito aldeas Entrevisto a los personajes locales De gusto la cocina local ¿Cómo se llama el show? Turismo rural con I Monomara Muy bonito ¿Y ahora va a cubrir este sitio? Ahí está ese afinado proceso cognoscitivo suyo De nuevo en acción, ¿eh? ¿Cómo te metiste en la televisión? Por accidente Yo estaba leyendo en una librería de Londres Y entonces llega este productor con mirada de loco de la BBC Me señala como si yo fuese el Mesías Y dice Tú servirás, tú servirás ¿Eres un escritor? Lávese la boca Soy un poeta La poesía es un regalo para los irlandeses de los mismísimos dioses Jeats Wild Joyce Bono No tiente su suerte Puede que tenga alma de poeta Pero mis puños son los de un peso welter Vale, a ver ¿Conoces a Tristan? ¿Has estado en esa tienda? ¿El Hada Cósmica? Oh, sí Siempre compro allí mis pulseritas del amor Era solo una pregunta ¿Ya me ha dado un saci? ¿Ha estado en el kiosco de la adivina? ¿Por qué habría de hacer algo así? ¿Para hablar con la adivina? Si quisiera que me leyesen la mano Primero iría a que me examinasen la cabeza No pareces muy abierto a sugerencias para tu programa Trabajo mejor después de un par de lingotazos La tarjeta de identidad de Cholmondelli ¿Te suena de algo esta tarjeta de identificación? No es una foto favorecedora Ni siquiera parece usted Es que no soy yo Sí, eso pensaba Usted es del tipo fotogénico olvidado de Dios, ¿verdad? Y no, no me suena de nada Tarjeta postal ¿Esta postal significa algo para ti? No, ¿debería? Supongo que no, era por probar ¿Quién es Bruno? Ojalá lo supiese ¿Qué te parece la ciudad? Es un parque temático ¿Y dónde están los turistas? No lo sé, quizá no sea temporada de hippies ¿Sabes mucho de este sitio? Tiene media docena de pubs decentes Cuando están abiertos Oh, ya veo Se refiere a los cuentos de hadas, ¿no? ¿Hadas? ¿Ve esa colina? Sí Debajo de ella Las hadas guardan la espada Excalibur del rey Arturo ¿De verdad? No Pues no nos ha dicho nada, ¿eh? Voy a hablar con este hombre Bueno, ¿y aquí qué hay? Intenté abrir la puerta Pero estaba firmemente cerrada Nada de policías, pelmazos o mercachifles Mejor no molestar Había un hombretón de mediana edad caminando por la calle Parecía perdido También parecía un tanto peligroso Buenos días Oh, para usted es fácil decirlo, ¿verdad? Bueno, sí ¿No lo son? No, caballero No lo son ¿Y qué tienen de malo si me permite preguntarlo? ¡Ja! No lo entendería A lo mejor sí No es posible, caballero A no ser que sea padre Y no lo es ¿Verdad que no? Bueno, no Pero, ¿cómo lo ha sabido? Mírese Rostro inmaduro Ceño sin fruncir Aire de profundo optimismo Vale Vamos a empezar A preguntar por todo Es una tienda interesante El Hada Cósmica Está llena de liberales De ideas difusas Y socialistas progres Así que imagino que no va a abrir una cuenta allí, ¿no? No sea fatuo Pero tengo el sitio vigilado Ese Gileish Se trae algo entre manos ¿Cree que ocurre algo allí? He estado haciendo preguntas Tiene una habitación extra para alquilar Dice que ahora está vacía Pero cuando se va a su casa He visto luz en ella A lo mejor es que los duendecillos Se echan una partida de mus Está hospedando a alguien seguro Me apostaría a mi esposa Incluso me apostaría a mi perro Hay una adivina calle arriba Quizá podría pedirle que le ayudase ¿Y cómo? Bueno, ya sabe Podría mirar en la bola de cristal Y quizá O... Hojas de té Podría leer las hojas de té O las cartas del tarot Tienen bonitos dibujitos y tal Es usted un tipo muy raro ¿Lo sabía? El tipo de allí me parece sospechoso Bah... Sé lo que es sospechoso Y ese no lo es Ah, entonces ¿Qué es sospechoso? Eche un vistazo al espejo De vez en cuando, joven Me está diciendo que yo soy sospechoso Venga Voy a preguntarle por mí Mi nombre es George Stobart Un yankee, ¿eh? Coronel Batley Lanceros de Randland Tercer batallón Retirado Sabe, tenía el presentimiento De que quería ser soldado No puede sacar al soldado del ejército Ni sacar al ejército del soldado ¿Eh? Puede que fuera eso O puede que fuera el aura de violencia latente Que le rodeaba ¿Qué es eso que solo un padre podría entender? Se lo diría Pero no lo entendería Pruébeme Una vez tuve monos marinos O sea, no puede ser tan diferente Muy bien ¿Conoce usted El Festival Anual de Música Popular De Glastonbury? El Festival de Música Popular de Glastonbury Es uno de los festivales de música popular Más famosos del calendario de festivales de música popular Mi hija Melissa Ha asistido este año Contra mi voluntad, por supuesto No es usted un fan, ¿eh? Mi querido muchacho Unirse a una turba de jovenzuelos semivestidos Girando en un trance hipnótico descerebrado Al son de una música Que convierte sus corazones en yoyós Mientras se ponen ciegos De comida basura hippie Extraños brebajes alcohólicos Y sustancias alucinógenas retuercementes No es mi idea de diversión Guau, que flipe ¿Cómo dice? He preguntado que si su hija se lo pasó bien No volvió Ah, ¿se lo ha dicho a la policía? Esto no es un trabajo para la policía Melissa me llamó Y me dijo que no iba a volver a casa Llamó desde un número de Glastonbury Todavía está aquí en alguna parte Y si está con alguien Bueno, tengo mi Pardy en el Land Rover ¿Pardy? Calibre 12 Doble cañón Ideal para exterminar alimañas Vale, ¿será la hija a la que está viviendo arriba? No creo que sea Bruno ¿Le suena de algo esta tarjeta de identificación? No es suya Nunca he visto al tipo ¿Se la ha encontrado? Sí Entonces Debería entregarla a la estación de policía ¿Reconoce esto? El Thor de Glastonbury ¿Qué sabe acerca del Thor? Buen sitio para desplegar la artillería Ya Vale, gracias Pues nada más ¿Y ahora qué? Hola Aimon ¿Has visto a ese tipo que camina de un lado a otro? ¿El militar? Es la clase de inglés a la que soy alérgico Oh, ¿y eso? Si tiene un par de cientos de años se lo explicaré Me preocupa que pueda matar a alguien Ah, ahora está empezando a entender mi alergia Vale, voy a volver otra vez a las dos tiendas A ver si algo cambia Hola de nuevo ¿Qué me dices de esa adivina? ¿Madame Sassy? Muy tradicional Bola de cristal Hojas de té Tarot Lo típico Libro de poesía con monedas ¿Dices que tenías problemas para que te publiquen eso? Editores Son todos unos ignorantes Lo que necesitas es mejorar tu imagen profesional ¿Anunciarme quieres decir? No me lo puedo permitir ¿Qué tal una pequeña aparición en la BBC? En el nuevo show de Imonomara Eso sería maravilloso Pero imposible, claro Vale, ya veo Pues Imon y yo nos conocemos desde... Hace mucho tiempo Por lo menos cinco minutos ¿Quieres que se lo comente? Está aquí en Glastonbury ¿Harías eso? Gracias, un millón de gracias Tendré que enseñarle una muestra de tu trabajo Sí, por supuesto Toma, coge una copia Estoy seguro de que le encantará Vale Recordemos que la adivina solo quería monedas de plata El cuadro El cuadro no quiero la... Ahí está Y que el libro tiene monedas de plata en la portada Entonces ¿Puedo sacar las monedas con qué? Con el abridor de botella Con la barra de metal Sí Ya tengo las monedas de plata Estos son para la divina Monedas conmemorativas provenían del libro de poesía Vale, no sé si lo de hablarle a este tío era verdad O solo era para engañarle Pero vamos a ir Hola, Imon El tipo que lleva el hada cósmica podría ser ideal para tu show ¿Ese viejo hippie? No tengo tiempo para los 60 Las túnicas apestan Timothy Leary fue una decepción Y siempre preferiré escuchar a los Clash que a los Beatles ¿No decías que querías hablar con personajes excéntricos? Los hippies no son excéntricos Son patéticos Creo que este tipo tiene algo Échale un vistazo Avalon Encantado Poemas de una era mística Justo lo que necesitaba Lee un poco No te defraudará Si usted lo dice Mi sangre rugía atronadora Mi oscura morgana Mi morgana No está mal, ¿eh? Sí, está muy bien La tía vibrante Rayos carmesíes Encendiendo mi sangre Es hermoso Lo es Tan hermoso como cuando James Clarence Mangan lo escribió sobre su rosalín hace 180 años ¿Cómo? Mire, las hadas son una raza silenciosa y de visión tan pálida como los lirios Esto es de Samuel Ferguson Qué desfachatez Absoluta y completa desfachatez ¿Darley? ¿Griffin? ¿Obride Beret? Es que sus robos no conocen límites Lo ha robado todo Cada palabra Escucha esto El autor se reserva el derecho a ser identificado como el creador de esta obra Ese granuja ladrón de tumbas Le daré un escarmiento Buena mañana, amable viajero ¿Cómo puedo ayudarle? A la isla Valle de Avalon Donde no moran granizo, ni lluvia, ni nieve Y el viento reposa su aliento apenas audible Eh... ¿perdone? Extenso Vergel, jardín fascinante Donde reina un paraíso coronado por un mar de verano Es bueno Es muy bueno Pues claro que es bueno Es Tennyson, cretino mascador de tofu De su morte d'actur No la de Thomas Mallory, pero no vamos a reprocharle eso Ahora ¿Recuerdas al rey Mark de Cornwall en ese cuento? He leído a Mallory, sí Pero... Entonces recuerdas que Mark tenía una cuenta pendiente con un caballero llamado Tristán ¿Por qué Tristán le había arrebatado algo que no le pertenecía? Oh Dios Se refiere a Melissa Mire, puedo explicarlo No Nada de Melissa, melón Isolda Ahora sí que me he perdido Hablo de robo Y posesión Posesión por los espíritus de Mangan, Griffin y de Ber, entre otros Ah Sí Ah Es un milagro que hayas canalizado a todos esos grandes talentos en tu pequeño libro Pero es una lástima que hayan acabado repitiendo lo que escribieron en sus obras anteriores Palabra por maldita palabra Espere Puedo explicarlo todo Esa era mi frase Vale, ahora Era mi señal para mover ficha Exacto, ahora Mientras están peleando estos dos Puedo subir Está la hija La hija del coronel Jolín Hola Lamento irrumpir así Podría haber estado cambiándome o algo Supongo que hemos tenido suerte entonces Oh no ¿Cómo te llamas? Eh, George ¿Y tú? Melissa ¿Has venido a salvarme? Melissa Melissa Badly ¿Me conoces? Tu padre está marchando calle arriba y calle abajo como si fuera Godzilla Solo que da más miedo ¿Papá? Oh, Dios mío No estará Oh, Dios mío ¿Lo está? Me pone furiosa No te imaginas cuánto Sabes, me recuerdas a alguien Pero no sé exactamente a quién Quizá fuimos amantes en otra época Bajo ese impetuoso exterior En realidad creo que eres mi tipo Que salida está la Melissa, ¿no? A ver, vamos a hablar de quién Pues, por ejemplo, de... La adivina ¿Has estado en el puestecillo de la adivina? ¿Y qué me iba a contar? ¿Que voy a encontrarme con un hombre alto y oscuro Con un gran mostacho y una escopeta de dos cañones? No me digas que de verdad tiene una escopeta Por supuesto Papá está chapado a la antigua Espero que no mate a Tristán Delante del pava hay un tipo que hace shows para la BBC En Inglaterra no hacemos shows, George Hacemos programas Vale, hablemos del padre Sobre tu padre Oye, no estarás trabajando para él, ¿verdad? No Qué pena Volvería a casa ahora mismo aunque fueras el chico de la piscina Supongo que tu padre solo se preocupa por ti Le preocupa que me haya hecho adulta Bueno, pues llega tarde Ahora ya lo soy Y me gusta bastante ¿Te has echado noviete? ¿Y tú? ¿Tienes novia? Bueno, en realidad no Interesante ¿Entonces te has fugado? Algo así Tu padre es un auténtico ogro Oh, es un gatito ¿De veras? Un gatito del tipo Pitbull Terrier rabioso ¿De qué conoces a Tristán? Le conocí en el festival Ajá Me leyó su poesía No hace falta que me cuentes el resto Luego dijo que podía venir y quedarme con él Y así lo hice Pobre niña ¿Tú y Tristán vais en serio? Tristán es realmente único De hecho, cuando pienso en él me pongo... Ya sabes La pobre chica estaba embaucada por las mentiras de Tristán No podía dejar que le arruinase la vida Y ella se iba a enterar tarde o temprano Mira, Melissa, apenas me conoces Pero hay ciertas cosas que es mejor que vengan de un desconocido Oh, ¿eso es una promesa? Esos poemas Tristán no los escribió Son todos copiados Bueno, obviamente ¿Cómo? Ya lo sabía ¿Qué? Debes pensar que soy totalmente boba No, solo pensé que te había engañado Que te había puesto bajo su hechizo Oh, eres tan dulce, George ¿Eres de verdad? No pretendía... Has venido a salvarme como un caballero andante Bueno, ese no era mi plan original Pero se convirtió en una opción Oh, podría cubrirte de besos Eh, tranquila Recuerda la convención de Ginebra ¿Quién la necesita? No cojo prisioneros Me lo creo Entonces, ¿desde cuándo sabes lo de esos poemas? Desde el primer día El tema de mi tesis de Cambridge fueron los poetas irlandeses de principios del XIX Tienes mucho talento Pruébame Ja ¿Y Tristán no sabe...? ¿Que yo lo sé? Por supuesto que no ¿Por qué dejar que una cuestión de autoría se interponga en un buen...? Claro, ¿por qué? Pero todo lo bueno acaba Con papá siguiéndome la pista Creo que será mejor largarse ¿No te apetecería pasar un fin de semana en Acapulco? Vaya, me encantaría Pero mi visa a Acapulco expiró justo ayer Vale, ahí está, ¿ves? No pude preguntarle nada más ¿Qué estabas haciendo? Teniendo una pequeña conversación con Melissa Arriba es zona privada No tenías derecho Igual que tú no tienes derecho a seducir a esa pobre chica con poesía robada No tenías derecho a interferir Ella tenía derecho a saber Oh, no No se lo habrás dicho Lo de la poesía No puedes basar una relación en mentiras Tengo que hablar con ella No te lo recomendaría Necesita estar sola un rato Luego irá a quedarse con unos amigos Me divertía de lo lindo sabiendo que era el al que habían embaucado Vale, esto es lo que decía antes Hay veces que eliges una que termina las conversaciones Una opción Y hay que dejarla para el final Quizá debería ir ahí fuera y hablarle de ti al padre de Melissa Decirle que la tienes ahí arriba y que le has roto el corazón No serás capaz Esa pobre e inocente niña Piensa en lo que eso le haría Él debería saberlo Por favor Oh, Dios, no No lo hagas Me matará Me rompes el corazón Por otro lado Sí, sí Si me dices lo que quiero saber Me puedo olvidar de tu inquilina El chantaje no era realmente mi estilo Y en cualquier caso De repente no estaba tan seguro de a quién estaban camelando Muy bien Vale, Bruno, ¿dónde está? Ahora vas a hablarme de Bruno Estuvo aquí Pero ya no Una noche pagó y se fue ¿Se dejó algo? Tenía prisa Simplemente agarró sus patéticas pertenencias Las metió en su bolsa Y se largó Tuvo que dejarse algo Nada que valiese la pena examinar, créeme ¿Cartas? ¿Notas? ¿Un número de teléfono? No Se lo llevó todo consigo Salvo... Ajá Así que se dejó algo Bueno, sí Pero, ¿de qué te iba a servir una muda usada? ¿Una muda? Dámela La encontré en la pila de la lavandería Después de que saliese a toda prisa ¿La has examinado? No ¿Qué clase de tío te crees que soy? Excelente Vamos, déjame verla Eres un enfermo ¿A qué estás esperando? ¿A qué estás esperando? Ah, ¿te referías a esto? Claro ¿De qué creías que hablaba? De unos pantalones, quizá Deberías expresarte con claridad ¿Qué dices? Me expreso perfectamente Ah, al carajo Me los llevo de todos modos Eso es lo que... Te los lleva Vale, no puedo volver a subir, ¿verdad? No habría quedado bien que subiese Cuando se suponía que Melissa tenía el corazón destrozado Y quería que la dejasen sola Vale, es que arriba he visto una caja Y si ya no lo puedo examinar No sé lo que es Supongo que no será importante Si no me deja volver a subir Vale, si hablo con el padre ¿Dónde estás? ¿Ya no está? Ya no está Se ha ido Ya no hay nadie Vale Ahora, volvemos a la divina Y le damos la moneda de plata Hola, de nuevo ¿Qué le dicen sus poderes del hombre que hay fuera del pub? Ha venido cruzando el mar Tiene opiniones muy firmes Busca conocimiento Pero no para sí mismo ¿Ve todo eso en su bola de cristal? No Sale por la tele Es Simonomara Tome, déjeme ponerle plata en la mano Mire esta postal, por favor Oh Ah Veo Un hombre Bueno, eso lo acota un poco Un hombre Bruno Huyendo del peligro Está cerca Pero aún así No era nada que no hubiese podido deducir simplemente leyendo la postal No La impronta psíquica es demasiado débil Hay demasiada gente que ha tocado esta carta Tu propia impronta es mucho más clara Ah Vas a emprender un largo viaje Genial ¿Y voy a volver? Quizá Quizá no Necesito algo más personal de este Bruno Si quieres una lectura mejor La ropa interior Bien Bien, déjeme ponerle plata en la mano Otra vez Quiero que vea unos calzoncillos boxer Espera un minuto Nada de cosas raras No, en serio Quiero que haga eso de las impresiones psíquicas con ellos Muy bien La... Prenda de vestir, por favor Nota algo Aparte de náuseas No Lo siento Oh, no ¿Qué? ¿Qué está viendo? El fuego del dragón No Un hombre El dragón busca su muerte Solo le quedan minutos de vida Las llamas No Las... Madame Sassy Sassy Estaba bien, aunque inconsciente Debo admitirlo A veces mis calzoncillos tenían ese mismo efecto en las mujeres Si tenía razón Bruno pronto estaría muerto Tenía que actuar rápido Pero, ¿cómo? Ni siquiera sabía dónde estaba Afortunadamente vi un indicio Intenté abrir la puerta La puerta estaba cerrada Todavía no era la hora de abrir Vamos, vamos Era inútil La puerta era demasiado robusta Y yo no era lo bastante fuerte Vale, quizá... A ver Por favor, necesito ayuda Eso Entre dos No un psiquiatra Hablo en serio Hay un incendio Alguien está atrapado Pero esa puerta está en medio No diga más Puede que tenga alma de poeta Pero tengo el corazón de un león Lléveme allí Excelente Gracias, Simon Con mucho gusto Tan solo lamento Que no hubiese por aquí Un equipo de cámaras Para grabar mi heroicidad Puedo seguir yo solo ¿Seguro? Llamaré a los bomberos Y luego iré a ajustarle las cuentas A aquel condenado hippie ladrón ¡Ey! ¡Tú! ¡Espera! Monjes malignos Odio a esos tipos Pero no tenía tiempo De ir tras él Sí, Sassy tenía razón Bruno estaba a punto De sufrir una cremación Premorte Voy a empujar Así Creo que no va a funcionar A ver, ¿estas también se pueden empujar? Sí Vale, creo que ya sé cómo es esto Creo que va a haber que colocar ¿Se puede empujar? Solo la de arriba Vale Voy a tener que colocar Esta Ahí Esta Ahora sí llego. En medio del humo podía oír a alguien tosiendo. ¡Ey! ¿Hay alguien ahí? ¡Responda! ¡Por aquí! ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme, por favor! Voy para allá. Había un pobre hombre, Bruno, supuse, al que habían dejado atado para morir en el edificio en llamas. ¿Está bien? ¿Puede andar? Creo, creo que sí. Bien, vamos. Este sitio está a punto de derrumbarse. Le había dado una esperanza de supervivencia, pero si no hacía algo pronto, ambos moriríamos ahí. No había tiempo de conversar. Teníamos que salir de ahí. ¿Es por el mismo sitio o no? Vamos, salgamos de aquí. ¡Échese abajo! ¿Le parece lo bastante abajo? Wow, eso ha estado cerca. Sí que lo ha estado, sí. Gracias. Estoy en deuda con usted. Me alegro de ayudar, Bruno. Porque eres Bruno, ¿no? Ahora tengo que seguir mi camino. Espera un minuto. Nos hemos encontrado antes. Te conozco. Sabe que mi nombre es Bruno, pero yo no le conozco a usted. ¿De dónde eres? De un pequeño país de Europa del Este. Usted no sabría pronunciarlo. Espera un momento. Ahora te recuerdo. El vestíbulo del Hotel Ubu en París. Eres Oswald, el ganador del premio Nobel. ¡Oh, Dios mío! ¡Stobard! Eres un neotemplario, maldito hijo de perra. No, escúchame. Dejé a los neotemplarios. Eran malvados. El gran maestro. Era todo mentiras. La última vez que había visto a Bruno era cuando me enfrenté con un extraño grupo conocido como los neotemplarios. La cosa acabó mal en un lugar llamado San Niniens. Y, es cierto, Bruno ya no estaba del lado de los malos cuando bajó el telón. Digamos que te creo. ¿Quién anda detrás de ti ahora? La orden de los neotemplarios no fue destruida. Solo muy debilitada. Y ahora busca vengarse de sus enemigos. A sus ojos soy un traidor. Y ellos no olvidan. Ni perdonan. Ya. Yo tampoco estoy en su lista de felicitaciones navideñas. Hola, general. ¿Todo resuelto? Pronto lo estará. Voy a por Pardí. El monje. ¿Quién era el tipo raro con el hábito de monje? No lo sé. Tal vez fuese uno de los hombres de su sarro. ¿Su sarro? ¿Le conoces? Tanto como a cualquier desconocido que trate de matarme. ¿Doctor? ¿Qué interés tiene su sarro en el Congo? ¿El Congo? Sí, encontré una postal tuya allí. Así es como te he encontrado. Pues claro. Mi amigo, Dudley Chamblee. ¿Quieres decir Cholmondelli? No, no, no. Chamblee. Le vuelve loco que le llamen Cholmondelli. Ya no, me temo. Su sarro lo encontró antes que yo. ¿Y qué me dices de la máquina de Cholmondelli? ¿Realmente funcionaba? Pobre Dudley. Su máquina sí funcionaba. Pero solo en un lugar del mundo. ¿Y eso? Como San Niñans. Es un foco de energía natural. Energía geomántica. He creado un dispositivo que puede localizar los lugares más poderosos. ¿Y su sarro está haciendo lo mismo? Pues claro. Todo esto de la geomancia me tiene perdido. Imagina que el mundo es un ser vivo y sus energías corren a lo largo de unas líneas. ¿Como las líneas de poder? Es que son líneas de poder. Los chinos lo llaman la corriente dragón. ¿Y qué ha hecho su sarro con esta energía? Hay un lugar. El templo del dragón. Allí es posible volver la energía muy poderosa, muy fuerte. ¿Dónde está ese lugar? Su ubicación se olvidó hace mucho. Creo que su sarro lo ha encontrado. Así que su sarro quería el sitio del Congo para usar su energía. No. Era un lugar poco desarrollado. Y Dudley ya había disipado gran parte de su poder. Pero su sarro lo sabía. No se limita a explotar esos lugares. Está haciendo algo más. ¿Cómo lo sabes? Está enfermando al mundo. No has oído esas noticias de terremotos e inundaciones. ¿Su sarro está provocándolos? Son efectos secundarios. Cada doce siglos la energía alcanza su culmen. Es algo natural. Pero su sarro está cambiando de algún modo la acumulación de energía. Poniendo al mundo en peligro. Temo que haya encontrado el templo del dragón y lo haya activado. Su sarro no parece un hombre sano. Ha jugado con la energía durante demasiado tiempo. Al principio la hizo fuerte. Ahora solo le hace más o menos su mano. Y se está muriendo. El éxito no solo le supondrá un poder increíble. Sino su misma supervivencia. ¿Cómo obtuvo su sarro el control de los neotemplarios? Con el gran maestro muerto, la orden se sumió en el caos. Su sarro se hizo rápidamente con el control. Cualquiera que se opusiera a él, estaba muerto en una semana. Así que su sarro es el nuevo gran maestro. En todo menos el nombre. Nunca le gustó la parafernalia de los templarios. Ahora lo llama el culto del dragón. Dedicado a proporcionarle poder. ¿Poder para hacer qué? Lo que sea, Stobart. Y todo. ¿Y qué te trae a Glastonbury? Estaba en París. Es un gran foco de energía. Los hombres de su sarro me encontraron. Tuve suerte de escapar con vida. Vine aquí. ¿Por qué a Glastonbury? ¿Ves el Thor de ahí arriba? Es un sitio de poder. Uno muy importante. Mira su historia. Es folclórico. Ya sabes, San Miguel mató al dragón allí. En el Thor. Ya, bueno. Uno no puede creerse todo lo que lee, ¿eh? Sí que puedes. Esto es verdadero. Obviamente los hombres de su sarro vinieron tras de ti. Me están siguiendo el rastro. ¿Por qué no vienes conmigo a París? Su sarro tiene muchos agentes en París. Estaría en peligro, mortal. ¿No crees que ya es hora de llevarle esta guerra al señor su sarro? Stobart. No puedes detener al culto dragón tú solo. Detuve a los neotemplarios una vez y puedo hacerlo de nuevo. Te vas a enterar, estúpido ladrón. Con que seduciendo a mi pequeña Lizzie te voy a matar sin vergüenza. La violencia no es la respuesta. Sí, sí que lo es. En la cara no. En la cara no. Papá, no. ¿Problemas? Ah, es solo otra fiesta salvaje. No creo que debamos colarnos sin invitación. La violencia no es otra fiesta salvaje. Pero porque no es lo grande. ¡Mía en la cara no!